Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Edición Central Noticias. Mi nombre es Valentina Mesa y junto con Cristian Armanio vamos a estar acompañándolos en este viernes helado, pero con mucho sol, así que más o menos compensado. Vamos a comenzar como hacemos habitualmente con nuestras vías de contacto. 1138-510601 y también el 1131-856287 son nuestros teléfonos de WhatsApp para que te puedas poner en comunicación con nosotros y contarnos lo que está ocurriendo en tu barrio, localidad o institución. Estamos además en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como canal Moreno Visión o morenovision.tv. Allí además van a encontrar todas las entrevistas que vamos realizando. Van a poder encontrar la parte de información que se publica en un momento preciso porque saben que las redes sociales son un poco más inmediatas que la hora que tenemos aquí al aire para compartir juntos. Vamos a comenzar el noticiero del día de hoy con un caso en General Rodríguez donde vecinos se presentaron en la casa de un hombre de 50 años que está acusado de abusar de dos menores de 14 y 15 años. Esto ocurrió en las calles Crespo y San Nicolás de los Arroyos como les decíamos en la localidad de General Rodríguez donde los vecinos buscan echar por decirlo de alguna manera a este hombre que según consta de la denuncia policial abusó de una chica de 15 años y otra de 14 años. Lo que expresan las denuncias las madres de las menores es que las menores acudían a la casa de este sujeto en busca de sustancias con problemas de adicciones que este hombre les proveía justamente estupefacientes y que en uno de los casos, en una de estas jornadas, el hombre le había dado de fumar un poco más y que la llevó a otra habitación donde terminó abusando de ella. La mujer comenta que su hija le habría contado que este hombre le habría dicho a otras dos chicas que tenía planeado someterlas a cirugías estéticas y llevarlas a la pampa como trabajadoras sexuales. Al sujeto usa muletas y le dicen el rengo, lo llevaron en un móvil policial después de que los vecinos incendiaron la casa y se presentaron allí con la intención justamente de echarlo del barrio y se espera que la justicia brinde la claridad sobre la situación para poder llevarle seguridad y tranquilidad a los vecinos. La mujer está pidiendo por favor ayuda justamente por la situación de adicciones que sufre su hija y que se vio profundizado por la relación con este hombre de 50 años que está denunciado penalmente en la justicia y que de alguna forma chantajeaba a las menores para poder proveerle estupefacientes y que ellas brindaran quizás fotos íntimas y contactos digamos sexuales insistimos, una menor de 14 y otra de 15 años. Toda esta información más desglosada y más detallada la pueden encontrar en la posta generalrodriguez.com.ar agradecemos siempre el ceder este tipo de información. Por otro lado no podemos y hablando justamente de abuso sexual hacia menores tenemos que hablar de violencia de género es tema nacional y me parece que es importante mencionarlo en este espacio porque venimos sistemáticamente nosotros abordando la problemática de la violencia de género y la desigualdad no en cuanto al género femenino. Me parece importante abordar esta situación con mucha responsabilidad y con mucho respeto sobre todo porque hay que tener en cuenta sobre todo aquellas personas que niegan que la violencia de género sea un tipo de violencia específica o que niegan que haya que tener políticas públicas que acompañen a las mujeres víctimas de violencia que rescatar y resaltar que sigue muriendo una mujer cada 36 horas en nuestro país y por otro lado poner en tensión que si Fabiola Yáñez siendo primera dama y contando con un montón de información de accesos y quizás es una persona digamos profesional que tiene una economía digamos independiente le costó salir de esta situación y de alguna forma se vio obligada a la denuncia tras la mediatización del caso imagínense qué es lo que pasa con aquellas mujeres que dependen económicamente de un hombre aquellas mujeres que tienen hijos quizás que tienen que trabajar para mantener a esos hijos 12 o 15 horas para poder llevar el alimento a la casa y tener en cuenta la violencia psicológica no porque si un hombre como Alberto Fernández que fue presidente digo era un hombre violento que consta según las denuncias y las imágenes y las pruebas que están saliendo de la luz en estos últimos días y quizás no fue percibido por su entorno me parece importante entender esto que las personas violentas no son monstruos o personas que uno puede detectar fácilmente sino que por el contrario usan artilugios como la manipulación la extorsión amenazas digo y diversas cantidad de cosas que hacen que primero sea difícil reconocerlos y en un segundo momento sea difícil denunciarlos y cortar el círculo de violencia insistimos una persona como Fabiola Yáñez que estaba dentro de una residencia presidencial que estaba rodeada de un montón de personas fue víctima de este tipo de violencias que nos queda a nosotras las mujeres quizás del conurbano que tenemos que trabajar muchas más cantidad de horas que estamos más desprovista de recursos para poder salir de estas situaciones por eso más que nunca reiteramos el pedido de que las políticas públicas sean efectivas estén realmente orientadas a la asistencia a la víctima y que sea un manejo serio del tema con respeto sobre todo hacia las víctimas sobre todo porque más allá de la investidura presidencial estamos hablando de personas sí y me parece importante sobre todo esto entender que las violencias se ejercen de un montón de maneras entender que los abusadores muchas veces son personas comunes y corrientes que pueden estar dentro de nuestro entorno y que lo importante es acompañar a las víctimas y que por eso es necesario que el estado ponga recursos a disposición de las víctimas y que se siga abordando la capacitación y sobre todo teniendo poniendo en tensión el rol de las masculinidades porque mucho se habla en estos casos de el rol de los espacios feministas por haber acompañado a tal o a cual candidato y me parece importante que las masculinidades comiencen a hacerse cargo del rol que les ocupa sí porque insistimos en que las mujeres mueren en situaciones de violencia en un gran porcentaje en manos de sus parejas o ex parejas en ámbitos privados si en domicilios en sus propios domicilios y que estos crímenes son perpetrados en su gran mayoría por varones entonces me parece importante que además de cuestionar el feminismo cuestionemos los roles de género cuestionemos a los varones y que los varones empiecen a hacerse cargo de lo que les toca y justamente hablando de programas que acompañan y que están puestos a disposición hay un programa que fue lanzado recientemente por el municipio que se llama aquí te espero que está destinado justamente a acompañar a aquellas mujeres y personas en situación de calle y de consumo es un espacio para sostener contener y asistir integralmente la recuperación reiniciación familiar social y garantizar derechos sabemos que las adicciones rompen el tejido vincular de las personas y que este espacio busca crear un nuevo lazo y alojar desde la ternura y la dignidad a aquellas personas que estén en situación de calle y de consumo la escucha y la orientación continua y la articulación con servicios sociales de salud la higienización el desayuno y otras comidas con un acceso no a lo comunitario es alguna de las acciones que se van a desarrollar en el marco de este nuevo programa que se llama aquí te espero para más información sobre este espacio podés acercarte a casa pueblo que está en nemesio alvarez 426 de lunes a viernes de 9 a 16 horas podés comunicarte vía telefónica al 0 2 3 7 4 6 6 9 1 2 2 y la guardia que sólo para emergencias es el número 11 39 38 50 56 insistimos es un espacio para acompañar a mujeres y diversidades en situación de calle y de consumo vamos a cambiar de tema pero vamos a seguir hablando del acompañamiento en este caso dos rifas solidarias que se están organizando la primera desde nutriendo el alma con más de 700 mil pesos en premios la idea de esta rifa es poder llegar a festejar con cuatro comedores y merenderos que brindan asistencia a infancias aquí en moreno y que cada uno de estos pequeños pueda disfrutar del día de la niñez el primer premio es un horno electro ultra un horno eléctrico perdón ultra com y un premio sorpresa y después hay más de 20 premios que incluyen cenas en mcdonald's cenas para dos personas en nona marieta juegos de química camisetas de la selección argentina y servicios de estética alimentos para mascotas alimentos inalámbricos para auriculares inalámbricos y electrodomésticos y secolares zapatillas hay un montón de premios y cada número vale cuatro mil pesos son números de tres cifras desde el triple cero al 999 va a sortear el sábado 31 de agosto en la quiniela provincial nocturna podés transferir al alias doy una mano el titular es jorge pablo conti y podés pedir tu número al whatsapp al 11 6 2 9 7 88 88 o buscas nutriendo el alma en todas las redes sociales y allí también te vas a poder entrar cómo participar la idea es que más de mil nenes de comedores de morenos puedan tener una fiesta del día del niño así que más que bienvenida la colaboración y por otro lado el club altos de moreno está rifando una camiseta de la selección de julián álvarez el valor es de dos mil pesos con todos los números o dos números por tres mil pesos el alias para poder participar es club punto altos moreno y si quieres comprar tu número podés seguir a club altos de moreno en sus redes sociales los encontrás como arroba club a moreno y allí vas a poder encontrar también la rifa va a estar destinada justamente a mejorar las instalaciones del club y a poder sostener la tarea diaria de personas que acompañan los entrenamientos de fútbol aquí en moreno de las infancias así que más que bienvenida a tu colaboración insistimos podés encontrar ambas rifas en redes sociales nutriendo el alma la primera y la segunda club a moreno para encontrar el club altos de moreno y con esto nos vamos a nuestra primera pausa enseguida volvemos todavía hay mucho más para compartir que nos vamos a nuestra primera vez Gracias por ver el video. 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 ¡Dale! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y demás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!